Música El municipio de Hawái Grande hoy en día también tiene una fuerte raíz de origen africano Aquí podemos encontrar casas-templos, podemos encontrar descendientes y vamos a realizar un tambor por la paz, un tambor por el bienestar humano para demostrar que también aquellas culturas de origen africano en nuestro país se suman a la voluntad de que un mundo mejor es posible. Música 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 Décimoquinto taller internacional de antropología sociocultural que nos visita También la bienvenida a los santeros, a todos los religiosos de Jagüe que nos hemos reunido esta tarde aquí frente al museo municipal para desarrollar ahora en el programa del evento un tambor por la paz Todos creo que conocemos los peligros que vive la humanidad y debemos pronunciarnos, todos los que estamos acá para los integrantes del taller, la asociación Yoruba de Jagüe Grande y todos de alguna manera que somos hijos de este pueblo para que vivamos en paz para siempre Quería decirles que el entorno de este día está engalanado con las obras del artista de la plástica Rudy Fernández que está aquí con nosotros para quien pedimos un aplauso que tiene mucho que ver con este momento que estamos viviendo los agüeenses y ustedes también Especial la bienvenida para los extranjeros, para los investigadores, antropólogos, todos los que de alguna manera trabajan el tema de la africanía en otros países del mundo Quería también mencionar que tenemos la suerte, disculpen, el orgullo de este que esté con nosotros José Elfina Almeraz que es precisamente una de las que ha promovido en Jagüe durante años, de muchos años la tradición afrocubana Realmente todo lo que se ha expuesto hoy aquí ha sido conservado por ellas, por su familia que está casi completa aquí sus hijos, sus nietos Buenas tardes Bienvenidos visitantes y distinguidas personalidades que nos acompañan Vivimos días de amenaza a la paz La carrera parlamentista y las políticas hemogénicas del imperialismo preocupan hoy a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo Nosotros los participantes en el decimoquinto taller internacional de antropología social y cultural reunido en este lugar que atesora una parte importante del patrimonio histórico de nuestro pueblo, junto a los integrantes de la asociación Yoruba de la localidad nos pronunciamos ante el mundo como abanderados de la paz Las bombas, la metralla y la muerte no pueden acabar con la humanidad No pueden destruir nuestra memoria histórica, nuestra cultura, tradiciones, nuestra espiritualidad Este año que recién comienza está dedicado a los descendientes de África Un reconocimiento muy significativo a nuestros ancestros y a la impronta dejada en esta tierra del Caribe por los miles de africanos que fueron sometidos a los más brutales abusos y atropellos Hagamos en nuestra actividad investigativa, cultural, profesional, religiosa Un canto de paz Vivamos en la evocación martiana del humanismo, el patriotismo y la justicia social Que este tambor, el cual está dedicado a la paz Y tenemos la oportunidad de disfrutar Y el deleite para todos nuestros pueblos y nuestros distinguidos visitantes que nos acompañan El grupo Orgún de Gara del municipio de Jovellano Grupo portador y de la música afro-cubana Y que por supuesto reconocido nacional e internacionalmente Que esta paz sea para el bien de todos Para babalochas y yalochas, oluos y pueblos generales que nos acompañan Ache para todos ustedes y muchas gracias Ache para todos ustedes 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 ¡A la rumaya, Cece! Yolo, yolo, Cece aro... Cuele, cuele, Cece aro Cece A la rumaya, Cece, a la rumaya A la rumaya, Cece, a la rumaya 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 La soja no agua de gozuca no perea 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 ¡Asoja no agua, nego, nunca no puede! 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 ¡Ayo, ayo, ayo, ayo! ¡Ayo, ayo, ayo! ¡Ayo, ayo! ¡Ayo, ayo! ¡Suscríbete! 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 Sabor, jugo cueles. 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 ¡Sabo ye 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 ese! ¡Sabo 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 ye ye ese! ¡Sabo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción es para que aprovechen la última oportunidad. El que no va a ir, no va a tener salud, desempeñamiento, no te pedí que va a volver su sentido. Dos puntos de pie. Guaya, 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 nanaco y cuero. Guaya, 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 gana, cojo y cuero. Guaya, 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 nanaco y cuero. Guaya, 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 guaya. Guaya, 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 guaya. Guaya, 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 nanaco y cuero. Guaya, 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 guaya. Guaya, 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 nanaco y cuero. Guaya, 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 guaya. Guaya, 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 nanaco y cuero. Guaya, 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 guaya. Guaya, 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 nanaco y cuero. Guaya guaya guaya, nanako y cuero Guaya 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 guaya, nanako y cuero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!